¿Qué es el Diploma en Política de Seguridad Ciudadana para Gobiernos Locales del Instituto de Sociales? El Diploma en Política de Seguridad Ciudadana para Gobiernos Locales del Instituto de Sociales se propone brindar una formación para el abordaje integral de problemáticas de inseguridad y conflictividades sociales desde una perspectiva de participación ciudadana y respeto de los derechos humanos. La Diplomatura tiene siete módulos que van desde una introducción a la Seguridad Ciudadana, herramientas teóricas para problematizar la prevención, la inseguridad y el delito y herramientas metodológicas para el diagnóstico, planificación y diseño de proyectos. El objetivo es que cada uno realice un proyecto de intervención en clave local. El Diploma está destinado a funcionarios, funcionarias y equipos técnicos de Gobiernos Locales. Además, esperamos a profesionales vinculados al área, integrantes de la comunidad universitaria y a público en general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!